¿Vale la pena el nuevo pase de batalla de arena Breacout? Si me preguntan a mi yo digo que si, incluso está mejor que el de la temporada 1. En el pase premium tenemos un overall militarizado como de aviación o artillería, trae una boina muy elegante, también unas gafas más notorias que las del pase anterior. Y las demás recompensas son las mismas, suministros, y puntos de temporada que ya se la saben, estos puntos sirven para comprar cajas que traen diversos suministros. También trae una caja de ampliación grande, que vale mucho la pena, pero bueno sin ranuras para ponerla no sirve de mucho. Y aquí está la quiña, las ranuras hay que comprarlas y si compras una, la siguiente será más costosa doblando el valor en cada ranura que se quiera comprar. Y bueno, el pase de batalla gratis que solo trae suministros consumibles y en el último nivel un marco como de recuerdo. El pase premium plus, yo sigo diciendo que para mi no vale la pena, no te da recompensas significativas para su costo que es casi 3 veces más que el precio del pase normal, como extra te da un diaberrito ahí suave. Te da un plus de experiencia que sube el pase de batalla al nivel 30 y poco más. Pero pues cada quien hace lo que quiere con su dinero.